CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano Estimados hermanos y hermanas, mi saludo esta mañana quiere expresar mi profunda alegría por este encuentro del Pacto Educativo Global. Que estén aquí reunidas las redes más representativas de los diversos niveles de la educación católica de América Latina y el Caribe es muy importante para el CELAM. La labor evangelizadora de la Iglesia tiene en ustedes uno de sus pilares fundamentales. Hermanos, hermanas, este encuentro es continuidad de varios anteriores en los que hemos participado durante este año. En todos ellos hemos querido trabajar juntos para servir al Santo Pueblo de Dios y al mismo tiempo unidos a Él. Creemos que el llamado del Papa Francisco a suscribir el Pacto Global por la Educación es una oportunidad para dar un verdadero giro copernicano en la educación, para establecer su coherencia con la buena nueva del Divino Maestro, Jesús. Hay que volver a poner en el centro del proceso educativo a la persona humana e identificar la función educadora de la familia como lo establecen los objetivos del Pacto Global. Es muy relevante que nuestros colegios, institutos y universidades, así como la educación popular, sean bien gestionados y ofrezcan un servicio de calidad para todos los niños, niñas y jóvenes, particularmente para aquellos que son de familias con bajos recursos y que viven en situaciones de alto riesgo y vulnerabilidad. Sin embargo, quiero invitarlos a reflexionar sobre lo que se ha ido priorizando en el servicio educativo en el mundo de hoy. El foco ha sido colocado en la eficiencia y en la empleabilidad, esto es, en la adquisición de conocimientos y habilidades, y denotan un claro reduccionismo antropológico, ya que conciben la educación preponderantemente en función de la producción, la competitividad y el mercado, aparecida 328. Por cierto, ello es importante, pero también debemos preguntarnos, ¿es esa la mayor importancia de la educación y el sentido principal de ella? ¿O en realidad no es nuestra misión aportar a través de la educación en la construcción de una sociedad más humana, más justa, más solidaria, más fraterna, más de Dios? ¿Queremos solo individuos más eficientes, más productivos, o deseamos personas más felices? Es evidente que ambos objetivos no tienen por qué ser contradictorios, pero cuando se produce un desbalance entre ambos, se genera un daño muy grande en la sociedad. Se manifiesta así un reduccionismo antropológico, como lo dice Aparecida, porque no se pone suficiente atención en la educación integral de las personas que implica una formación en valores, actitudes y prácticas solidarias. Es por eso que en los congresos de varias de las organizaciones aquí representadas, he sugerido poner por delante los objetivos del Pacto Educativo Global, formar personas capaces de construir una sociedad donde varones y mujeres puedan disfrutar del buen vivir. Esto nos lleva a promocionar el rol de la mujer, muy importante. Ello requiere una economía que atienda las necesidades de la familia humana y no deje descartados, donde todos puedan sentir que son tratados conforme a su dignidad de hijos de Dios. Por tanto, una economía que cuida los bienes comunes, como el agua, el aire y los suelos, para que no sean contaminados cada vez más por actividades extractivistas y no se ponga en riesgo la salud de las personas y de la tierra. El Pacto Global reclama el respeto por nuestra casa común que tiene límites en cuanto a sus recursos y que debemos preservar para esta generación y las generaciones venideras. Todo lo dicho, hecha raíces, se fundamenta en el proceso educativo, donde la familia, la escuela, los institutos, la universidad y la educación popular tienen protagonismo. Esa tarea parece fácil al enunciarla, pero es compleja y de largo alcance. Por lo mismo, es que también nosotros debemos trabajar unidos. No solamente cada red en lo suyo, sino todas las redes articuladas en comunión. Por eso, es tan importante el encuentro que se inicia esta mañana. Cuando se juntan y articulan las redes, la sinergia resultante hace que generen verdaderos efectos multiplicadores. Queridos hermanos y hermanas, gracias por reunirse hoy a reflexionar la mejor manera de cumplir el querer del Padre, el encargo de Jesús Maestro, nuestro Rabí e inspirados por su Santo Espíritu. Les deseo un buen trabajo, amparado siempre por la cariñosa protección de nuestra Madre María de Guadalupe. Paz y bien para todos y todas. www.celam.org www.celam.org Gracias por ver el video.